Con esto la mayoría de gente cae en la victimización, o lo tienes o no lo tienes. Creen que la atracción social sea de la forma que sea, sea para que seas a quien todos eligen para cerrar el trato, a quien todos quieren en su equipo o a quien quieren como pareja. No es un switch que prendes o apagas, no es algo que tienes o no, es más bien como un control de volumen que se va subiendo lentamente. Me acuerdo que Ross Jeffries, alguien que en su momento fue uno de mis mentores, uno de los máximos maestros y conocedores de este tema, me dijo que la mayoría de gente que buscaba que los entrenara en el tema de la confianza, creían que iban a llegar con él y que él iba a ponerles en la cabeza un frasquito de jugo mágico que iba a hacer que repentinamente empezaran a sentir confianza y ¡pum! Ya está solucionado, ya aprendí el switch, ya tengo el mollo. Pero que realmente la confianza no era un sustantivo, no es algo que tienes o no tienes, sino que es un verbo, es algo que haces. Y es algo que haces y que poco a poco es también como una bola de nieve, que tú tiras la bolita y que si nada más la tiras, pues igual se estampa contra un árbol y ahí quedó. Pero que si le das tiempo y le permites que empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas, al principio va a recorrer muy poco y va a ser chiquita y va a ser muy fácil de frenar, pero si le das suficiente tiempo se puede hacer tan grande que se vuelve imparable y puede llevarse todo un pueblo con ella. Y aquí la idea no es eso, ¿no? Como te decía también, es también como este control de volumen que poco a poco va subiendo. Empiezas igual en tu día a día con un poco de timidez, con pena, y poco a poco lo empiezas a practicar hasta que cuando te das cuenta ya no estás filtrando lo que sale de ti. Cuando te das cuenta, de forma genuina, empiezas a volver tu naturaleza el crear experiencias agradables. Porque tu mente empieza a dejar de estar en un papel de víctima, empieza a dejar de estar en el No, no puedo, no lo tengo, no soy suficiente, no me enseñaron, me falta esto o aquello. A estar en un papel de creación, en un papel en el cual no reaccionas a tu realidad, no caes en la realidad de cualquiera. Dice Malcolm X, pésimo chiste este de hacer likeis con las manitas. Y eso quiere decir que si tú no te paras por algo, si tú no crees en nada, vas a caer en lo que sea. Cualquier cosa que te digan, ahí vas a irte, ahí vas a poner tu atención, tus emociones. En cambio, si tú dirijas tu mente y tus emociones, lo que va a pasar es que no solo no vas a reaccionar a tu entorno, sino que cuando tu entorno te intente hacer reaccionar a él, tú vas a continuar por tu camino y esto va a hacer que tu entorno empiece a reaccionar a ti, que en vez de que tú cambies, tu entorno cambie para que tú sigas tu paso. Como dicen los estoicos, el obstáculo en el camino es el camino. Y tú al abrirte paso hacia donde quieres llegar, lo que vas a ir haciendo es que todo obstáculo tenga que amoldarse a ti. Obviamente vas a tener que adaptarte e ir haciendo cambios, algo que es sumamente importante es la flexibilidad, siempre tener la apertura, cambiar tu forma de ver las cosas. Pero lo que va a empezar a pasar es que vas a cambiar tu forma de ver las cosas y cada vez más vas a desarrollar la capacidad de percibir o de interpretar lo que sea que está sucediendo de una forma no solo positiva para ti, sino de una forma que además crea una experiencia agradable y buena para quienes te rodean. Me dijo Sam Perrion, otro maestro alguna vez, que todo en la vida lo puedes ver como un fin, un principio o un regalo. Y que es aprender a que no importa que te pase, poder observar o decir cómo esto es el principio de algo, cómo esto es el final de algo y cómo esto podría ser un regalo. Y así tú solo preguntándote a ti mismo las preguntas adecuadas, puedes dirigirte a un camino de percibir tu entorno de una forma agradable y al mismo tiempo tú te sientes bien por cómo estás percibiendo el entorno, no como una amenaza, sino como un reto o como un regalo. Y al mismo tiempo, al tratar a tu entorno de una forma diferente, cambias a tu entorno porque es real que si cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Aquí el secreto más grande es tener una pre-expectativa social positiva o una autoprofecía positiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte de tu cerebro que se conoce como el sistema de activación reticular que todo el tiempo está buscando en tu entorno sucesos específicos e interpretándolos como dañinos o como que te atraen. Si tú aprendes a tomar control de tu sistema de activación reticular, tu SAR, y aprendes a dirigirlo conscientemente, en vez de quedarte dentro de una versión de la realidad que te produce ansiedad, empiezas a alterar tu forma de percibir la realidad a una en la que te sientes bien, te sientes poderoso. Tu vocecita mental es tuya, tú eres la voz. La voz viene de ti, tú la manifiestas. Y si tú eliges qué pensar, ese pensamiento cambia completamente tu percepción de la realidad. Y si cambias tu percepción de la realidad, tienes el poder también de influir en la de otros y en la experiencia que otros tienen de la realidad. Ahorita nos vamos a meter más en cómo producir emociones, en cómo darle más forma a esto, pero este es sin duda uno de los fundamentos más importantes. Que has de dejar de buscar el perseguir lo que deseas y has de empezar a buscar atraer lo que deseas. No persigues, atrae. Repite conmigo, no persigo, atraigo. Y esto no quiere decir que te quedes entonces sentado esperando a que te llamen para cerrar el negocio, a que te llame el amor de tu vida, a que te llamen tus mejores amigos que aún no tienes, sino que quiere decir que tomes acción masiva para convertirte en la clase de persona que de forma natural tiene en su vida todo esto. Si te conviertes en una persona de alto valor que provee emociones positivas, lo que va a pasar es que vas a atraer mucha más gente a tu vida. Y entre esas personas vas a empezar a encontrar gente que no solo es afín a ti, sino que es de alto nivel. Y si esta gente te empieza a rodear, eso va a acelerar exponencialmente la velocidad en la cual tú te conviertes en esa clase de persona. Esto, como decíamos hace rato, va a requerir que sacrifiques algunas cosas de una persona que eres actualmente para que te puedas convertir en la persona que puedes llegar a ser. Y eventualmente lo que sueltes lo vas a integrar y va a volver a ti, solo que a veces tienes que irte de un extremo al otro para luego encontrar el centro y ya tener ambos lados bien desarrollados. No quedarte en un solo lado del espectro. Pero bueno, esto se pone cada vez mejor y es muchísimo y sería increíble que hubiera una plataforma donde te instalen todo esto. Y de hecho, déjame decirte que ya existe. En superamind.com, diagonal, dominio, guión, total, vas a encontrar un taller completo de alrededor de 10 horas estructurado sobre todos estos temas ya cachito por cachito, pero metiéndonos en mente, en personalidad y en toda la parte social, completamente gratis. Además de que puedes encontrar ahí también mi libro Apoteosis, El Camino del Swami, las siete liberaciones que te volverán el amo de tu realidad. Y el taller, el último taller con toda la estructura, Identideus, que es justamente esta serie de pasos para transformar tu identidad en la de una divinidad encarnada en la Tierra. Está todo, todo en la página y diseñado para que aceleres tu evolución. De todas formas, todo está aquí en YouTube, un poco más desordenado, pero aquí está todo el contenido para que no haya excusa y estés listo para pasar al otro lado. Te veo allá.